¿Qué es lo que está pasando? El veintidós del mes don se abomina ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, más regados y cosas Como muestras de amor, Luisa Marín, guía, Luisa, Marín, guía, Luisa, María Ha empezado, va a decir mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regalan su curva, dormirá blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a par, su aroma vuelve solamente amor Ay, ay, ay Luisa, María, ahora es que empezó a crecer Traviesa inquieta y guapa un poco más que ayer Se volvió corajuda Porque más trates puras no le dejan nacer Luisa, María, Luisa, María, ahora se vuelve mujer Se vuelve más hermosa que el atardecer Ha cumplido otro año Va subiendo el peldaño Que le hará florecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor El amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a par, su aroma vuelve solamente amor Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa, María, Luisa, María, eres el amor, amor, amor Y eres el ángel que ha llegado a mi soledad Luisa, María, Luisa, María, oh, Luisa, María, eres el amor, el amor, el amor Y eres el amor, 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 Oh, Luisa María, oh, Luisa María, eres el amor, el amor, el amor, eres el ángel que ha llegado a ti soledad para hacerte en tu tristeza la felicidad. Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es dolor con perfume a paz.